que tranza chicos como andamos bueno ya estoy un poco oxidado de no subir videos a youtube pero vengo con un tutorial ahora este queriendo jugar battlefield el 13 de septiembre recientemente me encuentro con un error un cuadro de error que se trata de mantel entonces me metí a checar en los foros de battlefield este error ya ha sido corregido mediante los muchachos del foro sin embargo para quien no pueda o para quien no haya checado para quien no encuentre cómo hacerlo aquí les traigo la guía visual entonces este cuadro nos aparecerá cuando tratemos de ingresar a battlefield 4 mantel function file led invalid handle gpu driver 0 le vamos a cerrar entonces esto sucede porque generalmente directx no soporta mantel o pues no hay una como les puedo explicar hay una negativa de directrices ahí entonces vamos a tener listos los programas de archivos vamos a abrir los archivos de battlefield 4 los archivos del juego ok les digo este solucionar este error es muy sencillo es extremadamente sencillo y provocarlo también es bastante sencillo generalmente por una actualización de drivers o por cambiar drivers de directx a mantel de bueno de envidia a amd entonces vamos a los archivos de los archivos documentos nos vamos a battlefield 4 nos vamos a settings o ajustes como lo tengan ustedes profsave profile vamos a abrir en el blog de notas muy importante porque le vamos a realizar modificaciones gst render mantel enable así es como lo deben buscar una vez que ya tengan ese esa parte bien localizada cambiamos el estado de uno a cero una vez cambiado ese estado no le muevan absolutamente nada más y guarden el archivo así tal y como lo tienen modificado guardar una vez que está guardado cierrenlo y sin reiniciar la computadora sin reiniciar origin vayan directamente al juego y les tiene que correr perfectamente bien el juego vamos a ponerle jugar sincronizando todo perfectamente ok entonces como les digo este error es ya es bastante fácil una vez que comprendes a dónde ir pero pues para quienes sean novatos y quieran reparar este error perfectamente pues ya ahí tienen una esta guía visual ok ya nos abrió battlefield 4 el ejecutable entonces ahí ya estamos en el inicio del juego en el menú perfectamente pero vamos a echar una pequeña una pequeña partida para que vean que no se traba o no se detiene por ningún motivo entonces les digo este error pues ya una vez que aprendes cómo provocarlo y cómo solucionarlo pues ya es bastante sencillo de lidiar con él ok sale empezamos vamos a tomar el f35 vamos a hacer la partida y pues no se nos ha detenido el error está perfectamente funcionado así que ahí tiene la guía visual espero que les sirva de ayuda y recuerden que también armo computadoras porque soy técnico en informático y pues ahí lo tienen chicos es una manera fácil sencilla de reparar este error además de irse a los foros entonces nos vemos hasta la próxima chau